Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de novedades de Blazing y un vídeo en el que todos, creo que absolutamente todos estaremos de enhorabuena y es que por fin llega algo que llevamos esperando durante muchísimo tiempo sabéis que últimamente el Blazing está haciendo cosas que, bueno, llevamos pidiendo una auténtica barbaridad de tiempo ese tipo de... Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades de Naruto Blazing gente, tenemos una nueva scan de Naruto Blazing directamente calentita desde la VJAM y sinceramente estoy muy, pero que muy, pero que muy contento vamos a hablar sobre esto, que era una de las cosas que la comunidad más pedía recordad que hace relativamente ya bastante tiempo sacamos en la comunidad de Naruto Blazing ese hashtag de Make Blazing Great Again y finalmente parece que están empezando a hacer cosas, ya sabéis que están remodelando el Phantom Castle que han añadido las misiones del panel, que han añadido otro tipo de cosas y por fin gente, tenemos indicios de que va a llegar el 7 estrellas lo primero de todo, vamos a empezar con imágenes de Twitter y cosas por el estilo y lo que voy a pedir perdón es que Twitter lo tengo en modo día sí que es cierto que esto es algo que os dolerá muchísimo en las retinas pero es la única forma que tengo de que se me vea medianamente bien porque tengo el brillo al tope de la pantalla y es lo que utilizo como foco así que disculpadme por esto, pero sin más, insisto, no voy a retrasar esto más vamos a hablar de esta maravillosa noticia que ha llegado a la comunidad de Naruto Blazing gente, como siempre muchas gracias a Iván por la scan del Blazing no sé exactamente dónde las consigue, pero vamos, una auténtica barbaridad gracias Iván y bueno, New Six Path Naruto is Coming to Blazing parece un personaje Blazing Festival pero gente, esta scan tiene cosas más importantes de las que creemos lo primero, aquí tendríamos a Naruto, vamos a ponerlo en pantalla completa y vamos a ver qué es lo que nos ofrece porque bueno, aquí vemos un arte bastante distinto a los que estamos acostumbrados incluso diría yo, más parecido a los artes que hemos visto en otro tipo de juegos como el Narukole, el Naruto Shinobi Collection que es un juego que únicamente está en Japón y que es precisamente de esta misma compañía, The Gris pero es un arte muy, pero que muy cuidado, ¿no? con mucho, 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 mucha calidad de detalles pero bueno, lo importante no es solo el arte, gente lo importante es esto, esto y esto y esto gente, por fin en Naruto Blazing vamos a tener el 7 estrellas por fin, de verdad, es que estoy muy, pero que muy contento sinceramente, me parece un poco mal lo que han hecho en el sentido de, han puesto una celebración en esa celebración no han puesto nada nuevo y justo después de la celebración que es donde saben que muchísima gente va a estampar algunas gemas algunas ninja pearls, que es lo que me ha pasado a mí no porque necesitase las cartas de la celebración sino porque me apetecía tirar sinceramente, han puesto un par de banners de PvP muy decentes, hacía mucho que no tiraba una rotación completa a un Blazing Festival y la acabé tirando y estoy ahora mismo sin perlas y sinceramente me parece muy feo que hagan esto justo ahora pero estoy muy contento y les perdono cualquier cosa de verdad, les perdono cualquier cosa así que, gente nuevo 7 estrellas confirmado no sabemos exactamente cuándo va a salir es posible que mañana tengamos noticias de la versión japonesa no sabemos si van a separar la versión japonesa y la versión global de nuevo para esto o si esto es algo que sacarán más a largo plazo en el sentido de a lo mejor incluso están preparando hype para el aniversario yo prácticamente esto lo descarto me extrañaría muchísimo que sacasen la noticia ya y que tengamos que esperar hasta agosto pero a mí me vendría bastante bien no os lo voy a negar y sería alguna de las formas de crear hype así que, nada vamos a echar un pequeño repaso a lo que son las novedades como tal a lo que son esta scan y para ello vamos a recurrir a Anton Labs que ha puesto algunas traducciones de esta misma scan que la verdad es que se agradece muchísimo ya sabéis, Anton Labs es una persona muy querida por la comunidad inglesa que dejó de jugar al Blazing pero que de vez en cuando cuando hay cosas importantes sigue ayudándonos a traducir las cositas pero bueno dice que lo tomemos como algo no muy seguro dado que no está del todo confirmado pero sí esto ya lo tenemos del todo claro es un personaje 7 estrellas literal está confirmado que es un personaje 7 estrellas aquí vemos que se puede conseguir de un nuevo tipo de gacha como sabréis en el Naruto Blazing hay dos tipos de gacha bueno tres realmente los gachas normales que los gachas se refieren a los banners ¿vale? los banners normales los banners de Blazing Bass y los banners de Blazing Festival ¿qué es lo que tenemos aquí? tenemos que se puede conseguir de un nuevo gacha que es Ultimate X lo que sea Ultimate algo desconocido que no se ha conseguido traducir y Festival es decir un nuevo tipo de banner para esta nueva carta 7 estrellas por aquí dice que la traducción exacta de esas interrogaciones serían como Narutimate ¿no? que sería prácticamente el nombre del juego que tiene en Japón que en Japón es Narutimate Ultimate Ninja Blazing o algo así no sé exactamente cómo se llama pero bueno sería esa la traducción no sabemos cómo lo van a traducir en la versión global y aparte de eso tenemos una lo que parece ser una nueva mecánica que es lo que mejor o lo que más ganas tenía de ver porque sí que es cierto que la llegada a un 7 estrellas era algo que todos absolutamente todos pedíamos pero al mismo tiempo un 7 estrellas como tal con las mecánicas que ofrece el juego pues se sentiría como un 6 estrellas chetado ¿no? y parece ser que no parece ser que este nuevo 7 estrellas va a traer una nueva mecánica y es que como veis por aquí pone que tenemos arriba de izquierda tenemos Jutsu y Ultimate y aparte una Secret Technic o especial que puede ser utilizado como sabéis en el juego están los Jutsus y las Ultimates o los Jutsus y la Secret Technic que es como creo que lo tradujeron directamente en el castellano en la versión global y parece ser gente que ahora vamos a tener una tercera técnica que espero espero por favor se active de una forma extraña se active cumpliendo alguna condición se active después de pasar un tiempo en el campo después de hacer ciertas cosas porque no me gustaría que a lo mejor fuese tan simple la nueva mecánica de los 7 estrellas como para imaginaos que el personaje tiene 3 y 6 de chakra pues para que a las 3 tengas el Jutsu a los 6 tengas la Ultimate y a las 12 tengas el a las 9 perdón tengas la la Secret Technic personalmente me parecería muy soso lo entendería en cierto modo pero me gustaría que sacasen una mecánica innovadora una mecánica chula que para poder activar la Secret Technic o la Ultimate tocha como la queramos llamar sinceramente tengo muchas muchas ganas de ver esto no sabemos como va a ser el banner si va a ser un banner sin steps sinceramente lo creo posiblemente salga un banner sin steps ya sabéis que en el segundo aniversario para las cartas Final Valley salieron banners sin steps mucha gente criticó esto pero yo dije que eran cartas prácticamente 7 estrellas no lo fueron en su momento pero eran cartas prácticamente 7 estrellas y esta vez que van a sacar una carta 7 estrellas no sé si la pondrán con steps yo sé que hay mucha gente que desea que salga con steps y de hecho obviamente lo entiendo porque el hecho de que te pongan este banner por steps te garantiza la primera carta 7 estrellas del juego y de verdad espero que sea así espero que todos la podamos conseguir pero al mismo tiempo no sé si será así ¿vale? de verdad que espero que sí pero no lo sé porque al ser una carta de rareza especial en un banner especial nuevo ya veremos qué es lo que acaba ocurriendo recordad que ya no hay fake golds dentro de los banners con lo cual el drop es bastante más grande tenemos bastantes más posibilidades de conseguir a los personajes ya sean de Blazing Festival o sean personajes normales pero que sean de 5 estrellas que suben a 6 con lo cual este tipo de cartas deberíamos tener bastantes más oportunidades de sacarlas no sabemos si se puleará directamente en 6 estrellas que sería una de las cosas más divertidas de ver un nuevo summon es que por favor que metan animaciones de summon nuevas para esto por favor es que oh dios mío puede ser increíble puede ser la actualización que todos esperábamos no me quiero hypear en exceso pero es que este es el momento de verdad este es el momento no hay mucho más que decir al respecto esta sería la noticia si que es cierto que se ha filtrado alguna cosita más si no recuerdo mal si vamos al twitter de Nordax por ejemplo a ver si ha leakeado alguna cosa más creo que no creo que no dice que que también en la traducción por Anton Labs que dice que será Naruto Sage Mode Six Path sería la primera carta 7 estrellas en aparecer o sea que ya os digo que el 7 estrellas está totalmente confirmado tengo muchas muchas ganas de ver esto gente podrían traer animaciones de summon nuevas para esta pedazo de utilización de verdad es que puede ser perfecto puede ser perfecto tengo mucho miedo pero puede ser perfecto así que lo vamos a dejar por aquí mañana saldremos de dudas muy posiblemente espero que en la versión japonesa tengamos ya algún tipo de sneak peek o incluso en la versión global ya no sabemos si van a separar las versiones insisto pero tengo unas ganas increíbles de ver esto gente primer 7 estrellas del juego vamos a ver con lo que nos encontramos nos vemos mañana hasta luego y ¡Suscríbete al canal!